Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de el paso de Marte por Scorpio. Desde hace varios años yo he venido estudiando la entrada de Marte en Scorpio. Un poco les quiero explicar primero cómo es esto para las personas que no son astrólogos y que están escuchando esta grabación. Así como el Sol cambia cada mes de signo y la Luna cada dos días y medio cambia de signo, Marte cambia de signo cada dos meses. Entonces, ¿qué ocurre? Este año, Marte, creo que aproximadamente el 3 de Enero, entró en el signo de Scorpio. Estuvo ahí en algún momento, febrero, marzo, por ahí. Se puso en el signo de Sagitario, entró un poquito en Sagitario, pero luego se devolvió, se puso retrogrado y se volvió a meter en Scorpio. Y luego se puso directo y sigue en Scorpio. O sea, que casi los seis primeros meses del año, Marte ha estado en el signo de Scorpio. Yo, como les comentaba al principio, he estado siguiendo qué ocurre cuando Marte entra en Scorpio. Y yo digo que Marte en Scorpio es el Marte de los terroristas. Hace años que estoy siguiendo esto, yo tengo más de 23 años como astrólogo. Y entonces, yo veía que cada vez que se metía Marte en Scorpio, la guerrilla colombiana empezaba con atentados, la ETA empezaba con atentados, los árabes empezaban con atentados. Entonces, veía que cada vez que Marte entraba en Scorpio, se exacerbaban los atentados. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y les repito, como casi los primeros seis meses, Marte ha estado en el signo de Scorpio, ¿qué ha ocurrido? Bueno, vemos esta gran cantidad de atentados que han ocurrido a todos los niveles. No solamente atentados, sino crímenes importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Desde enero para acá, si vemos la cifra de atentados, vemos que esto se ha exacerbado muchísimo. Han crecido el número de atentados. Obviamente, cuando Marte salga de Scorpio, que entre en Sagitario, que más o menos es para los primeros días del mes de Agosto, entonces vamos a ver que eso va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos entonces, desde los principios de año, vemos el atentado en París, vemos el atentado en el aeropuerto, en este aeropuerto por allá por Árabe, ¿verdad? Vemos este atentado que hubo en ese aeropuerto, vemos como la masacre que hubo en la discoteca gay en los Estados Unidos, vemos que un individuo agarró una escopeta, bueno, un arma y mató a cinco policías también en los Estados Unidos. Vemos que últimamente en Alemania, en Múnich, llegaron cinco, llegó un individuo y mataron unas diez personas aproximadamente. Vemos el atentado de Niza, que un individuo con autobús, bueno, mató ochenta y tantas personas. Incluso ese atentado de Niza es importante, porque ese atentado ocurrió además con la luna en Escorpio, estaba la luna en Escorpio y Marta en Escorpio, lo cual pues hace que sea más fuerte. Entonces, si vemos toda esta cantidad, todo ese aumento, en esto ya estaba leyendo que un individuo mató a la esposa, eso es Marta en Escorpio también, ¿no? Entonces, si vemos esta entrada de Marta en Escorpio, nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no solamente cuestiones de atentado, sino ¿qué pasa? Escorpio es la lucha de poderes, y Marta en Escorpio es quién es más poderoso, tú o yo. Entonces, obviamente, llegar a acuerdos con Marta en Escorpio es muy difícil. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en España? Viene la asamblea, vienen los diputados en España, toman posesión, primero con Mercurio en Retrógrado, ¿no? Y segundo con Marta en Escorpio. No se llegó a ningún tipo de acuerdo, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Entonces, definitivamente, cuando Marta entra en Sagitario, posiblemente ya veremos acuerdos importantes y la cosa se va a solucionar. Fíjense que llegamos al punto en que nadie apoyó a nadie y hubo que repetir y hacer unas nuevas elecciones en España. En Venezuela, el 5 de enero, se instaló la Asamblea Nacional, también con Mercurio en Retrógrado, y además de eso, con Marta en Escorpio. Entonces, obviamente, como ustedes comprenderán, con Marta en Escorpio no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo, ni a ningún tipo de arreglo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, mientras Marta está en Escorpio, estamos viendo todo lo que estamos viendo. Van a seguir todas estas cosas. Bueno, ya falta poco. Yo estoy haciendo esta grabación el día 25 de Julio y va a salir, creo que el 3, 4, 5 de Agosto. Marta va a salir de Escorpio. Ya vamos a ver que las cosas se van a calmar un poquito. Marta va a entrar en Sagitario. Bueno, para hacer ejercicio. Pero posiblemente puede haber algún tipo de conflicto a nivel de creencias religiosas que tiene que ver con Sagitario. Pero ya veremos en el momento cuando entre qué pasará. Esto es un poco lo que les quiero yo hablar de Marte en Escorpio. Esto va a volver a ocurrir. Esto ocurre cada dos años. Dentro de dos años, Marte vuelve a estar en Escorpio y bueno, veremos que se exacerbarán las cosas. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, director del Centro Astrológico Venezolano. Me pueden seguir por Instagram, Roberto Astroboi. Por Twitter, Roberto Astroboi. Y se pueden inscribir en el grupo de Facebook del Centro Astrológico Venezolano. Hasta luego. Gracias. Chao.